Sobre Avenida Revolución hay un antojito que todos deben probar, se trata de las gorditas de Sacazonapa. Este lugar abrió sus puertas en 1960 y Don Rubén ha sido testigo de su larga y controvertida historia. La misma India María los demandó por utilizar su nombre y lo tuvieron que quitar. Lo que es un hecho es que estas gorditas son imperdibles. ¿Cuántas personas alrededor se atiende al día o que como está? Porque siempre están haciendo las gorditas todo el tiempo. Sí, sí, tengo como 15 trabajadores. ¿Y como cuántas gorditas hacen al día? Depende, hay días que se ven. ¿Un día bueno, no sé, un sábado o viernes que supongo es el bueno? Son unas 1.500 gorditas, 2.000 o 2.000. Hay de papa, frijol, chicharrón, requesón, y cualquiera de esas puede ir combinada con… ¿Las especiales, no? Ajá, con pastor, con carnitas o con queso, bistec, suadero. Esas son las… esas son nuevas que las puse hace 10 años para acá. Pues ahorita vamos a comprobar, o sea, las gorditas las vamos a enseñar, vamos a pedir una de… ¿Cuál me recomienda? ¿La especial, pastor y cuál así como de ley? Pues yo a mí me gusta la de frijol con pastor o con carnitas también, pero las todas están ricas. Toñito es el bueno, es el bueno de las gorditas. Quiero que nos cuentes, pues, ¿qué haces allá adentro? No es mucha ciencia, ¿no? Nada más es preparar a la gordita, volteo, despacho, solamente. Pero, digo, sí está pesada la camotiza de estar todo el día haciendo gorditas, ¿no? Sí, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche que cerramos. ¿Cuál es la especialidad? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál es la buena? La gordita de charrón con carnitas. Ok. O está la de charrón con pastor. El toque mágico es la salsa. ¿La de árbol, no? Sí, la de árbol. Y sí pica, según cañón. Sí, va a la peda, si vienes crudo, con esa de reanima. Uf, vean esto. Ve, qué delicia. Esta es la de, la especial de sortida, ¿no? La de chicharón con carnitas. Pues, bueno, provecho. Las carnitas están deliciosas. La verdad, están súper suavecitas, no me las esperaba. La salsa está, sí, para levantamuertos, la verdad, sí aplica para un venir un fin de semana. Vean esta, la de pastor. Gordita atascada. Creo que, creo que sí está cañón, no creo que me va a entrar a las tres. Igual un taco. Pero vean esto, o sea, atascado de pastor. Están muy buenas, bastante llenadoras, yo creo que sí, con las dos ya no puedo más. Es un precio realmente muy bueno. Fueron 68 pesos de dos gorditas y un agua. La verdad, se las recomiendo para que ustedes vengan también. ¡Gracias! ¡Gracias!